Bueno, hola, buenas tardes, buenas tardes a todos y buenas tardes a todas, acá a estas artistas que hoy estamos convocadas. Buenas tardes Camila, Dispalatro, Emilia de Michelis y Constanza Guerrero Morales, seleccionadas al salón de pequeño y mediano formato, el salón textil que organiza el Museo de Arte Popular José Hernández y la Asociación de Amigos. Esta es su decimosexta edición, en esta vez por razones obvias en formato virtual y complementando esta muestra que se puede ver, digamos, repito, las seleccionadas, las premiadas y las menciones virtualmente a través de la página del museo, que también está indicado en su Instagram, pueden acceder a ver las obras de este salón. También conjunto con eso se hicieron una serie de charlas, esta es la segunda, el jueves pasado, se las comento porque estas quedan grabadas también en el IG y en el canal de YouTube del museo. Y, bueno, el jueves pasado se habló sobre el panorama en iberoamericano del arte textil con Juan Ojeda y María Muñoz, moderado por Marian Zwick. Bueno, en este caso me toca a mí, mi nombre es Constanza Martínez, en moderar esta charla que vamos a tener con estas tres artistas seleccionadas y vamos a hablar sobre un tema que, bueno, que nos atrae siempre y del cual yo también estoy como un poco multiformada, que es un poco el arte, el diseño, el diseño textil experimental y el diseño, ¿no? El arte textil y el diseño. Bueno, entonces, bueno, acá tenemos estas tres artistas que la idea es que se presenten brevemente cada una de ellas. Vamos a tener más o menos diez minutitos cada una. Espero que nos acompañe la conectividad, con suerte. Y en algunas por ahí, si es posible, mostraremos algunas imágenes y después haremos un cierre en que espero que, bueno, compartido con preguntas. Bueno, va a empezar a hablar, bueno, voy a presentarlas brevemente por orden de charla, como iniciamos en la charla, como practicamos. Constanza Pilar Guerrero, es artista formada en la Universidad de Artes Plásticas de Chile y también trabaja en diseño, ¿no? Desarrolla su obra de arte con telar, ahora vamos a ver. Y también trabaja en el área de diseño desarrollando otra línea, también con tejido. Después está Camila Dispalatro, nuestro primer premio acá seleccionado. Felicitaciones, formada en, que se está formando en el BUNA y tiene, llega al textil y tiene una búsqueda en un punto similar, pero con un resultado estético y de imagen bastante diferente. Y Emilia de Michelli, también formada en el BUNA y también docente, ¿no? Tengo entendido. Bueno, y nuestra idea es como que cada una de ellas pueda puntualizar en esta breve presentación un poco cómo es en su obra este contacto o este diálogo que se da entre el diseño, el textil y el arte. Y cómo se fue conjugando uno con el otro. Y, bueno, vamos a escucharlas. Empieza Constanza. Hola, Constanza. Bueno, muchas gracias por la presentación. Primero agradecer al museo por la invitación a participar de esta charla y también agradecer a las personas que el día de hoy nos estén acompañando. Bueno, para partir, me gustaría compartir algunas imágenes con ustedes. A ver, vamos a... Perdón, estoy tratando de compartir algunas imágenes para poder empezar y contextualizar un poco sobre mi trabajo. Perdón, estoy tratando de compartir algunas imágenes para poder empezar un poco sobre mi trabajo. de los seminarios del vivo. Ya, aquí sí, creo que estamos. No hay problema. Aquí estamos. Tenemos un tiempo. Tengo que esperar la, creo, la autorización para compartir la pantalla. Bueno, por mientras, contarles. Yo soy artista visual, primeramente formada como dibujante y como pintora en la Universidad de Chile, en la Universidad de Chile y inicio mi trabajo como tapicera en el año 2018, donde conozco la técnica de la tapicería y me enamoro completamente de su potencial para poder generar imágenes de una resolución prácticamente fotográfica y de una resolución prácticamente fotográfica, pero tejidas. Bueno, aquí tenemos algunos ejemplos de lo que yo hacía previamente como dibujante. Son bocetos de mi cotidianidad, de mi entorno cercano. La mayoría de ellos croquis muy rápidos que yo vi trabajando en cuadernos. Entonces, esto es para contextualizar un poco de dónde viene mi trabajo posterior en el textil. Cuando yo conozco la técnica de la tapicería, me hace esta conexión como súper clara, porque el textil para mí tiene algo que es muy cotidiano, que incluso viene de una herencia familiar, que aprendo de mi abuela, de mi madre, y que me hace sentido con respecto a lo que yo estoy dibujando, que son las cosas que componen mi día a día. La gente de mi casa, mis objetos, la gente en la calle, lo que yo observo. Aquí tengo ejemplos de lo último que he desarrollado, que es en relación al tema de la maternidad y de la crianza. Bueno, entonces les traigo una primera obra, en la que fue mi primer proyecto de tapicería, en la que yo todavía no tenía el conocimiento para hacer una reproducción de imagen, pero sí tenía la intención de generar unas ilustraciones en relación a mi cotidianidad. Y se me sugiere hacerlo por medio de la técnica que acá llamamos embarrilados. Entonces hago estos primeros bocetos de ilustraciones muy sencillas. Simplificando para adaptar a la técnica del embarrilado. Y aquí voy jugando y experimentando un poco en lo que me puede dar esta técnica, en su simpleza, para generar las imágenes que yo pretendo tejer. Y trabajando el tema que ya venía describiendo antes, sobre la conexión que yo establezco entre el tejido y lo cotidiano. Acá tengo un registro del proceso, donde hago las pruebas y los experimentos previos, al momento de ejecutar la obra como tal. Y voy viendo qué posibilidades me da esta técnica, cómo ir manejando las fibras de distintas formas, para ir elaborando el dibujo. Y aquí el detalle donde pueden ver un poco más del volumen que toma el embarrilado desde cerca. Y al apreciar más de cerca los tejidos, cobra más importancia lo que es la materialidad textil. Y desde lejos, la figura, ¿no? La imagen representada. Aquí un segundo ejemplo de una traducción de una pintura a la tapicería. En una tapicería ya más tradicional, donde yo ya tenía el conocimiento para reproducir una imagen. Y aquí pueden ver como la simplificación del diseño de la imagen. La primera imagen a la izquierda, arriba, es el boceto, la pintura original, que voy trabajando, reencuadrando y sintetizando, hasta obtener un estilo más gráfico, que es algo que constantemente he ido desarrollando a lo largo de las obras. Siempre buscando la simplificación de los colores y la simplificación de las formas. Entonces, en este trabajo, la experimentación se da más al nivel de, como del diseño preliminar. Y, para finalmente hacer, ejecutar una tapicería más tradicional. Aquí pueden ver, para las personas que no están acostumbradas a cómo se realiza este tipo de trabajo, es un registro del proceso en el que estoy, está a medio hacer el tejido. Y se va viendo cómo las distintas zonas delimitadas antes de color se van rellenando con los hilos de trama. El resultado del detalle, de cómo queda finalmente este tejido. Y, bueno, aquí tenemos la obra que estoy actualmente presentando en la exposición virtual del Museo de Arte Popular José Hernández, que es una obra que trata de un momento muy personal y difícil, que atravesé hace poco tiempo. Fue durante la cuarentena, cuando mi pareja se enferma de coronavirus. Y nosotros teníamos una hija muy pequeña, en ese momento de unos seis meses. Y, bueno, tengo que hacerme cargo de ella, porque él está enfermo y aislado, por lo tanto no puede tener contacto con nosotras. Y nuestra hija, acostumbrada a dormir con su padre, que él la hacía dormir en la noche, conmigo se pone muy difícil y generalmente no le gustaba que yo finalmente la dejara en la cuna porque a ella le gustaba quedarse conmigo. Entonces fueron noches de llanto como terrible y más el miedo al contagio, más el miedo a que él no se recuperara, la cuarentena que nos mantenía encerrados. Y empiezo a desarrollar un conjunto de dibujos en relación a lo que estoy viviendo. Esto también en el contexto de un llamado que hace una profesora que dirige un colectivo de tejedoras en el que estoy, donde se nos llama a hacer tapices que expresen algún momento que vivimos nosotros en cuarentena. Entonces empiezo a llenar estas libretitas con bocetos de lo que me está pasando para llegar en algún momento a un diseño final en donde logro representar parte de lo que me está pasando y buscando este estilo gráfico y muy directo, muy ilustrativo porque me parece necesario ser muy clara sobre lo que estoy viviendo y al mostrarlo decir esto me pasa esto pasa en la maternidad y también le pasa a otras personas. No es todo siempre súper alegre y súper lindo. Aquí ya llegamos a todo lo que es el trabajo textil como de experimentación durante el trabajo de dibujo. O sea, son cosas que ocurren al mismo tiempo donde voy ensayando aspectos sobre la cantidad de hilos de urdimbre y cómo solucionar técnicamente ciertas partes del tejido por ejemplo aquí las paredes de la casa con el peinecillo zonas planas de un color probando de repente incorporar otros colores o para finalmente decidirme por esta paleta monocromática de blanco, gris y negro y ver las soluciones que le puedo dar a este tejido que se me ocurre que debe tener la forma de la casa entonces debe partir de una manera distinta a como parte de un tapiz típico de forma rectangular. Y para mí la experimentación textil se da aquí en el juego que empiezo a hacer una vez teniendo un diseño como estructurado el juego que añado a la fibra incorporación de otra textura que no estaba planeada en un principio en el cuerpo por ejemplo acá del bebé en ir jugando en cómo la trama pasa a través de la urdimbre ya no de forma recta sino que tomando la forma del dibujo yéndose curva o en diagonal y así ir variando un poco en el uso del material. Y aquí finalmente el detalle de cómo queda este tapiz y bueno más que nada yo manejo la la experimentación como un medio en el cual voy probando voy ensayando resultados que después aplico en la en la obra final no podría decir que mi trabajo es de por sí una experimentación porque de todas maneras utilizo elementos muy tradicionales pero intento añadir cierto juego al momento de ir resolviendo y permitirme variar y no quedarme solo con lo que es una reproducción sino que ir añadiendole valor a la traducción que yo hago de mis dibujos al tejido añadirle valor por medio del juego en el uso de los materiales claro bueno eso es lo que quería compartir con ustedes muy interesante una descripción breve porque es difícil resumir todo es difícil resumir todo en tan poco tiempo pero tengo otros trabajos también un poco más en el diseño pero me interesaba mostrarles como lo que es mi trabajo como tapicera y mi obra plástica en el arte textil y cómo se conjugan esos tiempos me parece interesante también como del boceto de la pintura del tiempo del boceto rápido al tiempo también de la tapicería que es un tiempo mucho lento que también por eso requiere toda esa protección también y de todas como dijiste traducciones de un tiempo a otro de una imagen a otra técnica y soporte sí son tiempos muy distintos como tú dices del boceto que puede ser hecho a dos segundos y la tapicería que requiere toda una planificación y una ejecución que es muy lenta y minuciosa entonces para mí eso también significa el darle valor a lo que yo hice primero que es muy rápido y fugaz y como transformarlo en algo lento y meditado siento que le da otro sentido una manipulación del tiempo reservar ese tiempo tan exacto congelar en ese boceto muy lindo bueno si les parece poder escuchar ahora la experiencia de Camila no escuchan se escuchan se escuchan medio raro por eso estoy como que no quiero intervenir mucho porque no quiero perturbar la conexión bueno está bien cualquier cosa me avisan porque de repente se escucha como un eco no sé si ustedes escuchan bien y la gente se escucha bien yo ahora no escucho ningún eco bueno así que buenísimo hola felicitaciones Camila primero a todas felicitaciones eso no lo dije bueno muchas gracias al museo por convocarnos por convocarme a esta charla gracias Constanza por compartirnos tu experiencia Constanza por moderar y Emilia por la próxima exposición que vas a hacer sí bueno pero yo creo que para mí por lo menos en mi práctica artística yo inicio haciendo fotografía y empiezo después la escuela no la escuela de artes visuales con orientación en grabado entonces parto de un lugar donde ya por suerte gracias a la institución conozco muchas técnicas y algo que me interesa mucho y por eso elijo la universidad en la que estudio es esa interdisciplina que se puede dar a partir de todos estos aprendizajes después pasado un poco el tiempo conociéndole a EMI incluso empiezo a explorar gracias un poco a ella y un poco a las otras materias que tuve el campo del textil y a partir de eso surge toda esta experimentación que bueno me trajo acá al salón que estoy muy contenta así que ahora les quiero compartir algunas imágenes para que podamos ver un poco más de qué se trata mi experimentación a ver ahí se ve se ve imagino que sí bueno esta es la la obra con la que quedé seleccionada y premiada en el map es una es una me encantó el título me parece genial el título perdón se titula todo lo que cabe en un bolsillo es una billetera intervenida una billetera heredada era de mi abuelo el papá de mi mamá todas las fotos y e infografía que hay es referida a su persona todas estas imágenes son parte de su vida son momentos que quedaron retratados y yo los transfiero a la tela como la técnica lo indica con el transfer en un intento como les decía de de poder combinar todas estas técnicas y a partir de ahí surge esta experimentación primero encuentro un objeto o me dan un objeto familiar del cual empiezan a surgir sensaciones ideas conceptos y luego después de empezar a revolver o buscar en ciertos archivos por lo general familiares termino eligiendo estas fotos esta ficha de identificación termino encontrando el documento de identidad de mi abuelo donde está la huella digital de él y a partir de la fotografía y el grabado aún hago por lo menos o intento hacer este cruce de técnicas sobre la materia que es el textil básicamente ese es un poco también siento que me dio mucha libertad hacer esto el hecho también de tener la máquina de mi abuela entonces varias digamos cosas que se fueron dando en el proceso también fueron gracias a poder experimentar con la máquina de mi abuela en muchas puntadas que fue la esposa de mi abuelo que muchas muchas de estas puntadas de estos procesos de buscar la foto y poderla poner en cierta posición o fijarla de alguna manera se dio también por la libertad de jugar con una máquina de coser que es algo que empezó a hacer durante la cuarentena otra obra que tengo que está ya tiene un año y un año más o menos y un poquito más es una en agua por ahora la titulo en agua algún día capaz que tiene otro título no lo sé era una en agua de mi abuela hecha por ella y de nuevo se ve esta cuestión que lo experimental sin conocimiento específico de una técnica lo abordo de la manera que me lo pide el objeto o el material que estoy manipulando en este momento no 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 es que primero tengo una técnica que quiero usar y a partir de eso desarrollo una ficción o un concepto o una idea sino que agarro voy primero más por lo afectivo y hago ese recorrido esta en agua está toda intervenida con fragmentos de cartas mayoritariamente cartas que le escribía a mi abuela a mi mamá y tiene alguna que otra intervención como esta que es de una carta que mi abuela me escribía a mí así que es eso y esta última pieza que es con las que con la que estoy trabajando ahora últimamente es sobre bueno sobre todo el tema de los fármacos de la medicina de de la ingesta de estos medicamentos de como como sociedad vemos vemos los beneficios o estos nuevos paradigmas a partir de la medicina de las soluciones médicas y de los fármacos y acá también de nuevo primero fue encontrarme con esta cajita con esta así con esta latita antigua de comprimidos que estaba ahí guardada no sé si era de mi familia o no eso no lo sé y a partir de eso de este objeto empezar a trabajar bueno con con esto de de los comprimidos de los medicamentos y abordarlo de nuevo de manera textil buscando también esta cuestión material que de algo tan cálido capaz y algo tan tan reconfortante como puede ser el textil utilizado de tal manera en y digamos imitando un un objeto o un producto que no necesariamente cuenta con estas mismas características del textil en esta en esta obra creo que se ve ese contraste mientras que en las dos anteriores creo que el textil va más de la mano con bueno todo el tema de lo afectivo de de lo familiar de la herencia que son temáticas creo yo que que van muy de la mano con el abordaje del arte textil así que mi mi experimentación por lo menos creo que se basa en esto de de ver lo que el material y por ahora los objetos me proponen de no al no saber específicamente una técnica creo que adapto cada cada técnica o cada situación a a lo que más me conviene y me doy también el lugar para poder jugar probar con el material probar qué es lo que funciona mejor o con lo que yo me quedo más convencida y para mí por lo menos funciona mejor capaz que dentro de 10 años y eso que otra cosa puede llegar a funcionar mejor pero por el momento voy por ese camino voy por ese camino me encantó esta obra me hizo acordar mucho que cuando uno va a la casa de los abuelos viste que encuentra la típica lata de galletitas y abre y es un costurero y nunca lo que está en la lata es lo que uno se imagina era lo que pasaba en casa era lo que pasaba en casa era el costurero de mi abuela uno de los tantos costureros era la lata de galletitas esas las de manteca que te morís todos tienen eso de costurero y todas quieren siempre decir no cuando cuando va a estar la galletita otra vez sí exactamente bueno me encantó o sea como que para vos el textil tiene más que ver con con este vehículo de ideas o de de conceptos que querés ir transmitiendo sí 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 también la posibilidad de que el textil se es o sea se puede expandir en mucho o sea claramente lo podemos ver por la obra de Constanza probablemente por la obra de Emilia también que es es tan amplio el textil no es solamente por suerte la trama y el urdimbre así a rajatabla y eso me parece muy valioso el textil la variedad que hay dentro del campo así que eso perfecto no me parece muy interesante porque las dos en un punto también como que echan mano al textil y las dos hablan como como de esta carga afectiva que tienen ¿no? el material que por ahí otras materialidades no la tienen ¿no? como que ya tiene una carga en sí a priori ¿no? histórica y bueno me parece que eso es como que también lo que potencia un montón el discurso de cada una ¿no? en estas traducciones múltiples y diferentes cristales con los que van proyectando su obra ¿no? que nace por ahí desde un lenguaje y después termina en la tela y bueno de repente como que se corta no sé las veo congeladas ¿todo bien? yo te veo perfecto Costa acá se ve perfecto también bueno genial estamos re bien con el tiempo vamos si les parece escuchar la experiencia de Emilia de Michelis que bueno doble satisfacción porque estás seleccionada y tenés tu alumna premiada o sea doble satisfacción me imagino sí bueno hola a todas primero bueno pido así disculpas va a entrar un poquito de ruido de fondo voy a tratar de que entre lo menos posible no sé qué está pasando ahí estoy en un lugar donde bueno con la tormenta se cortó bastante la conexión a internet así que bueno estaba como complejo así que bueno también quería agradecer a la asociación de amigos y al museo por invitarnos a participar de este conversatorio la verdad que siempre es una alegría ser invitado está buenísimo también bueno agradecerles a ustedes que estamos compartiendo este espacio y a Ana Clara que se encargó de hacer los links y los enlaces entre todas nosotras así que bueno eso por un lado voy a ir compartiendo pantalla como para que charlemos cuidadito a fondo ahí estoy compartiendo yo no veo si ustedes lo están viendo si se comparten ahí no genial bueno ahí les voy a contar un poquito mi proceso de trabajo bueno soy también artista visual como las chicas me especializo en investigar textiles hay mucho ruido disculpen totalmente diferente porque vi que lo tuyo es muy escultórico mucho más desde el volumen como si no poniéndola tan en primer plano sino como escondiéndola sí porque mi formación es en escultura mi formación es en escultura entonces siempre tengo la problemática del espacio que acompaña mis producciones bueno les contaba eso de que bueno la problemática espacial es como un tema que me atraviesa todo el tiempo acá en pantalla lo que sí se puede ver en este momento es esta idea que estoy trabajando en este momento que es lo inascible del paisaje que va quedando en la memoria entonces voy trabajando esos colores de los viajes que tengo de madrugada perdón entra mucho ruido disculpen voy a contar así raudamente los colores un poco que me van quedando en esto yo soy de la provincia de Córdoba así que viajo y voy y vengo como bueno menos este año que pasó que fue como más complejo sino por lo general uno va viajando y va atravesando diferentes paisajes y territorios y hay algo de los colores de la madrugada que es lo que estoy explorando ahora esta pieza trata de recuperar esos colores que nos va quedando en la memoria que de alguna manera se van empastando con los sucesivos paisajes que vamos atravesando bueno es un trabajo de investigación del color y del espacio a partir de esa pieza vos Constanza que también vivís un poco como también en el medio así del campo y de la pampa sabrás de que esos colores son como de un horario muy específico así que bueno es un poco ese trabajo de territorio y de investigación en esa área ¿y por qué la tela? ¿por qué la tela en esta materialidad te interesa? básicamente bueno porque trabajo textiles hace muchísimos muchísimos años de hecho atraviesan como mi historia familiar y el textil me provee de otras características y otras sensorialidades que no me proveen los otros materiales ¿no? entonces hay algo de lo afectivo que se hace presente en ese contacto con el material que no me pasa con los materiales clásicos quizás de la escultura y tampoco me pasa con la pintura porque es como un proceso pictórico a través de procedimientos textiles hago una investigación del color y una construcción de ese color ¿sí? una geóloga una geóloga que sí porque a mí me remite como a totalmente a paisaje de rocas ahora ahora les voy a pasar una imagen y ahí vuelvo a conectar ¿qué más es esto? esta es divina me encantó esta obra bueno esta es una serie también de pliegues de los que yo le digo los pliegues los plegados que es investigación a partir de algunas técnicas que tienen que ver con la construcción de algunas prendas dentro de la indumentaria pero pasados a procesos escultóricos ahora después les cuento bien algunos detalles sobre la misma tengo varias principalmente están trabajadas con lienzo y tienen que ver también con cuestiones vinculadas al paisaje y a los viajes esos pequeños tesoros como de las piezas de las playas lo que uno va encontrando en el territorio que uno lo atesora hacen un recorrido en ese sentido acá como que tenés una referencia más clara al diseño y a la tela pero en la anterior no tanto esta es divina también estás muteada estás con el sin audio voy cerrando a medida que regulo los sonidos entran esta es una instalación que realicé en un espacio que quiero mucho que se llama puesto 86 en el mercado de San Juan es un puesto de arte que ya cumplió los 10 años y bueno también tiene que ver con esta naturaleza sobredimensionada que cuando uno es pequeño la ve por encima de uno como que uno se mete en el monte en la selva y cambia la escala de eso que uno percibe esta es para interactuar uno la puede atravesar va a sentir el roce de esa naturaleza que nos invade y que nos acompaña y sí ahí exploro el espacio por eso digo bueno como bien vos decías busco investigar otras espacialidades en las piezas como un resabio de ese trabajo escultórico que realicé durante mucho tiempo y bueno siempre hay algo de lo pictórico que se cruza en esa investigación del color lo que va sucediendo en esas cuestiones es interesante pues el volumen en el textil pero no ligado tanto al cuerpo sino más al paisaje y a esta idea tuya de registro ahí estás muteada sí ahí abrí sí ahí dejé dejé que dejaba de compartir sí bueno hay algo ahí que tiene que ver sí con el registro del cuerpo porque siempre la escultura aborda el espacio y se están pegando y y también bueno para contar un poco de que esto de que el textil lo que tiene siempre es una clara referencia al cuerpo independientemente de las problemáticas que vaya abordando ya sean temas directamente afectivos o familiares o temas del espacio siempre hay una clara relación en torno al cuerpo así que sí eso parece como muy importante tener en cuenta en las producciones claro más allá de que otros volúmenes distanciados está bueno sí sí teniendo en cuenta bueno esos diferentes factores que van incidiendo también hay algo que creo que incide mucho en mi producción que son las prácticas comunitarias y los trabajos colectivos que eso implica en el espacio y el territorio todo el tiempo y tienen que ver con esta práctica individual o sea voy y vengo entre esos dos campos lo individual y lo colectivo de manera constante uno y otro se retroalimentan todo el tiempo qué interesante pues bueno me parece como que las tres muestran un panorama y abordajes tan distintos con bueno con obras que si bien anclan en el textil y en el diseño son totalmente disímiles ¿no? y como el textil es un gran pulpo que siempre va como abarcando todo y va va pudiendo contener distintos discursos y distintas capas de significantes no sé si alguien quiere alguna de ustedes quiere agregar algo un poco accidentado pero no sé si escuchan y quieren agregar algo o si alguien del público quiere preguntar algo ya estamos medio como sobre la hora de ir cortando si yo quería mandar un pequeño saludito que ahí Berta saludó que va a estar en una de las charlas que bueno ¿no? el espacio del Centro Argentino de Arte Textil que siempre acompaña todos estos proyectos está buenísimo tenerlo acá presente bueno ¿no? como un gran actor dentro del territorio que nos compete ¿no? es el lugar que abre el campo de trabajo hace tantos años así que gracias a Berta y a todas las que están por ahí que ya mandaron saludos que nos están acompañando y me ven ahora las volví a hablar y a todas dije no bueno ahí volví me dicen pero ahora volví creo bueno yo voy a aprovechar entonces estos últimos momentos para también agradecer a las personas que nos estuvieron viendo y bueno felicitar a Camila y a Emilia por su presentación me pareció súper interesante poder revisar sus trabajos además de que lo enfocan desde una manera tan distinta a la que abordo yo el tema textil y eso felicitarla y agradecer su exposición aunque breve nos da una una visión general de lo que ellas hacen como artistas y bueno ya que estamos acá gracias a a ustedes por el espacio por compartir también como bien dijo Constanza y qué lindo que este arte y que esta técnica y que esta materialidad nos convoque en tiempos tan donde estamos tan distanciados físicamente nos podamos encontrar en la virtualidad por lo menos hablando de cosas tan hermosas y tan lindas que nos hacen sentir tan bien por lo menos así que nada muchas gracias gracias a vos Camila y felicitaciones y felicitaciones a todas también bueno gracias a todas Emilia creo que ya se despidió ¿no? o justo cuando me fui no sé bueno muchísimas gracias a todos los que nos están escuchando muchísimas gracias al museo José Hernández al Museo de Arte Popular José Hernández a la Asociación de Amigos en celebro que se haya que se siga realizando este salón que ya tiene es su vez número 16 o sea que me parece todo un logro en poder llevar adelante este proyecto durante tanto tiempo muchísimas gracias Ana Clara por todo lo que nos ayudaste gracias Horacio Torres felicitas Luna del museo también por convocarnos por convocarme a hacer mi primer charla moderada y bueno no se pierdan la de Berta Teglio que viene la semana que viene que va a estar buenísima porque es una charla diferente donde va a haber también una presentación de ella y es muy interesante también la charla del jueves pasado en que moderó Mariana Zwick sobre el panorama del arte iberoamericano textil que está dentro del marco de este salón también así que bueno gracias a todas otra vez y espero que podamos seguir reencontrándonos de la manera que sea y pensando y repensando el textil que me parece que hay mucho por hacer todavía me parece que justamente como dijo Camila en estos momentos es es una de las materialidades que más nos ayuda a conectarnos con nosotros mismos con este aquí y ahora y y bueno y hacernos cargo de nuestro tiempo y ocuparlo no solo virtualmente sino analógicamente que creo que eso es lo bueno también del textil que nos vuelve a la tierra a conectarnos por eso creo que todas también hablaron de lo afectivo y de las raíces y bueno me parece que esa ese el textil es el vehículo perfecto para para todas esas temas bueno los dejo no sé cómo me voy live de estudio calculo que será apretar acá y bueno muchísimas gracias a todas a todos hasta luego